bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades lee en esta ocasión les traemos recorrido por la tienda past street kids donde manejan vestidos súper padres muy económicos para hacer negocio en todas las tallas manejan modelos muy bonitos que les van a gustar bastante y ahorita son ideales para las graduaciones vean están ubicados en calle leona vicario número 39 local c por aquí les estoy mostrando la fachada para que se ubiquen fácilmente el día que los visiten de cualquier forma aquí en pantalla les dejo su dirección y número telefónico para realizar pedidos vean de mi lado izquierdo tenemos avenida miguel alemán donde pasa el metrobús y la estación más cercana es miscalco o teatro del pueblo y luego de mi lado derecho tenemos san antonio tomatlán que es la que avisa de ese lado como referencia casi enfrente tenemos la plaza damas todas las tiendas que les grabamos son en el centro de la ciudad de méxico cuentan con envíos a toda la república ya sea por paquetería o en autobús manejan catálogo para que puedan checar todos los modelitos que están llegando en pantalla aparece su número telefónico para pedidos bueno para este recorrido nos va a acompañar nati y nos va a mostrar los modelos nuevos que están llegando a la tienda cómo estás nati bien pues como este modelo la tengo en existencia ahorita en la tienda que viene talla chica mediana y grande está en 180 precio de mayoreo y también la trabajo en la talla extra que está en 200 y tengo varios colores y en este modelo si este lo estoy trabajando sobre pedido que es chico mediana grande o extra sale varios colores palo de rosa pastel vino lila o blanco y en este igual sobre pedido la puedo hacer en color palo de rosa en rey en lila y en azul cielo y sus precios ese está en 210 extra 230 y en este modelo viene chico mediano y grande 180 extra 210 que igual trabajo en lila pastel y palo de rosa solo son tres tonos ese precio es mayoreo por pieza mayoreo ya una pieza te aumenta 20 pesos y a partir de tres piezas son de mayoreo puede ser distinta a la talla o modelo bien los envíos siguen igual si por cambio o por paquetería la paquetería es independiente de aquí si quieren hacer envío le conviene más de tres mil pesos para que él le convenga lo de la paquetería o en el autobús los horarios aquí en la tienda de nueve a cinco de la tarde trabajamos de lunes a sábado pagos efectivo efectivo transferencia o con tarjeta y aquí está otro modelo que es de lentejuela que viene el chico mediano y grande o extra la chica mediana y grande está en 185 la extra en 200 este igual tengo varios colores y en este si hasta agotar la insistencia este si no estoy manejando como pedido para la clausura y en este igual chico mediano y grande que sería la talla 6 8 10 en 180 de mayoreo y a una pieza o dos le aumenta a 20 pesos y está igual chico mediano y grande o sale igual varios colores es igual que lo estoy trabajando sobre pedido en este pueden nacer a su pedido el color que guste palo de rosa pastel azul cielo blanco o hueso y su precio 180 de mayoreo y en este chico mediano y grande tengo varios colores y el precio 180 de mayoreo y aquí está otro modelo que viene con la torera chico mediano y grande está en 200 el extra 220 que serían tallas 6 8 10 o 12 ese trae ya viene con la torera se puede quitar la torera y este trae lentejuela está en 180 chico mediano y grande y el extra 200 y aquí está otro modelo igual viene chico mediano y grande en 180 o así de encaje chico mediano y grande en 190 y el extra en 200 igual todos estos son muestras los que tenemos aquí pero trabajamos diferentes colores a pues de este lado tengo pañaleros que son de varios personajes así como la de ben y beto es conjunto 2 4 y 6 en 140 de mayoreo este español eros y te aumenta sólo 10 pesos así como la de hello kitty de la vaca florian de rapunzel igual 2 4 y 6 de moana de la princesa aurora otro modelo de hello kitty del de la jesse 2 4 y 6 o así de superman 2 4 y 6 de la mujer maravilla en 2 4 y 6 o de pepa 2 4 y 6 o de pepa 2 4 y 6 o así de sony 2 4 y 6 de sirenita de pao patrón de mujer maravilla de marcha de marcha sería así el modelo trae y el gorrito en 140 precio de mayoreo o así de mimi 2 4 y 6 igual 140 el del payasito plin plin 2 4 y 6 o aquí está otro diferente de mimi igual sale 2 4 y 6 en rojo o en rosas la trabajo en este y de este de barbie igual trabajo en dos tonos 2 4 y 6 2 4 y 6 en 140 o aquí tengo uno de curumi 2 4 y 6 igual trae es conjunto de pañalero precio igual así todos los pañaleros que mostré de este lado está en 140 de mayoreo y ya una pieza le aumenta a 10 pesos quedaría en 150 o aquí estaba una de valiente igual talla 2 4 y 6 el de este también es de sirenita sólo que trae unas conchita el de frose el de blanca nieve el de blue el unicornio todos estos pañaleros que pasamos están a precio de 140 precio de mayoreo y una pieza 150 sólo le aumenta a 10 pesos y de aquí pues ya son vestidos de personaje son de moana trae tirante y está en 160 de mayoreo 2 4 y 6 las talla y aquí tengo de la princesa peach 2 4 y 6 160 de mayoreo y aquí tengo un vestido de paw patrol 2 4 y 6 160 precio de mayoreo igual estos te aumenta 10 pesos o aquí está la de la del frose el vestido de ana 2 4 y 6 160 de mayoreo y este también es un vestido de planta y este también es un vestido de plin plin pero en rosa está en 160 de mayoreo igual talla 2 4 y 6 o de masha 2 4 y 6 en 160 de mayoreo o así de unicornio con capa la capa viene suelta 2 4 y 6 en 160 de mayoreo y tengo así de la vaca lola en vestido 2 4 y 6 en 160 de mayoreo o así de unicornio con capa la capa viene suelta 2 4 y 6 en 160 de mayoreo y 160 de mayoreo y ya una pieza pues ya le aumenta los 10 pesos y aquí está otro de la casa de gabi 2 4 y 6 igual 160 de mayoreo y aquí está de bebé de talla 2 4 y 6 de frose en 170 y este de hello kitty trae la torera está en 150 de mayoreo y estos que son todos de personaje así igual tengo hello kitty chico mediano y grande en 170 de mayoreo hola y este tengo así de blanca nieve 2 y 4 175 de mayoreo o trabajo talla chica mediana y grande en 185 de mayoreo este también trae la capa suelta y tengo la de barbie con tul 2 y 4 150 de mayoreo talla chica mediana y grande 170 precio de mayoreo esto también te aumenta 10 pesos recomendable las tallas que dije 2 4 y 6 para un año 2 o la talla 6 para 3 años depende de la del tamaño de las niñas o tengo así de unicornio con torera este viene chico mediano y grande y en 160 de mayoreo igual la torera se le puede quitar son sueltas y así está y aquí está otro modelo de moana 2 4 y 6 en 170 trae pomponcitos de colores y talla 2 4 y 6 o aquí está otro modelo de la princesa peach 2 4 y 6 170 de mayoreo y aquí está de mujer maravilla 2 4 y 6 en 160 precio de mayoreo y ya una pieza le aumenta 10 pesos otro de kurumi en vestido en 170 de mayoreo chico mediano y grande o así de barbie trae un collar chico mediano y grande en 170 de mayoreo extra 180 de mayoreo tengo así en unicornio chico mediano y grande en 150 de mayoreo viene junto con la diadema y tengo en este modelo de barbie talla 4 chico mediano y grande la talla 4 está en 150 y la chica mediano y grande está en 160 de mayoreo o así de belly beto talla 2 y 4 175 precio de mayoreo y chico mediano y grande 185 precio de mayoreo incluye las botas y el moño y este es otro modelo de barbie chico mediano y grande en 160 de mayoreo y viene en dos tonos en rosa neo y en rosa claro y este es otro modelo de kurumi de chico mediano y grande en 180 y una pieza le aumenta 10 pesos y este de barbie era el que le había dicho que la trabajo 2 y 4 que está en 150 de mayoreo chico mediano y grande en 170 precio de mayoreo vestido de ana se parece más a su disfraz no trae su trae la capita chico mediano y grande en 185 de mayoreo el grande más o menos hasta que edad sería para 10 y ya depende mucho la estatura de las niñas lo de peach de chico mediano y grande que está en 175 de mayoreo viene chico mediano y grande que sería 6, 8, 10 este otro modelo de mini la trabajo 2 y 4 en 160 de mayoreo y chico mediano y grande en 180 muy bien que son dos colores rosa y rojo uno de unicornio con capa chico mediano y grande en 180 esos son todos los de personajes que ahorita tengo en existencia pero igual trabajo en otros que por el momento ahorita andan en corte y no lo tengo en existencia ¿cada qué tiempo les llega mercancía? pues cada semana nos surte pero a veces así como llega los modelos se agota ¿tienen catálogo? no pero el número de la tienda ahí pueden mandar para que puedan pedir fotos muy bien es este número que están viendo aquí la pantalla en la parte de abajo ah pues de este lado ya empiezo de otros modelos que este sitio había de Merlina trabajo también de Merlina chico mediano y grande en 190 de mayoreo y casuales sería como este chico mediano y grande en 190 de mayoreo o así de cuadros me llegan colores cambia de aquí de la torera en rojo en pastel en vino en palo de rosa o tengo así sin torera que es como esta igual le cambia aquí de los tonos sale en pastel en vino y en negro así lo tengo también o así toreras que trabajo este viene chico mediano y grande trae un moño atrás está en 95 de mayoreo o está aquí otro modelo de torera chico mediano y grande y extra en 80 precio de mayoreo te aumenta 10 pesos una pieza ajá muy bien o esta otra así de en torera es 70 de mayoreo y 80 la pieza chico mediano y grande y extra parejo el precio en 70 pesos precio de mayoreo o así la tengo en rojos chico mediano y grande en 60 de mayoreo y a una pieza le aumenta los 10 pesos o así en vestido casual en 180 de mayoreo tengo color en palo de rosa en rojo en vino en marino que viene chica mediana y grande o así en abriguitos ya la tengo en oferta de 150 1, 2 y 3 muy bien son dos piezas si trae el mayoncito de vinil y el abriguito y el abrigo muy bien esto si ya se va a descontinuar ya no lo vamos a trabajar y hay pues me sale color negro camel palo de rosa y pastel o esta este modelo en tallas de bebé 2 y 4 igual trae la torera en 150 de mayoreo igual sale varios tonos sale mostaza en rojo en pastel en vino en palo de rosa y tengo así en chinos 2, 4 y 6 en 140 de mayoreo lo trabajo en pastel y palo de rosa o aquí está el otro que es de unicornio 2, 4 y 6 en 140 igual sale igual sale en pastel y en palo de rosa hoy en este modelo la tengo en 200 de mayoreo y ya 220 la pieza pero este si ya nada más lo que me queda aquí ya no tengo colores y en estos de personaje está en 170 igual ya no me va a salir ya son últimas piezas que tengo ya de varios personajes de cocomelón de bellybeto en 170 y este ya vamos a empezar con lo de fiesta que sería como en este modelo este es en cola de pato hay liga de atrás que se estira más chico, mediano y grande en 190 de mayoreo y este modelo pues era el que habíamos mostrado al principio de la de la entrada que las tengo exhibida en este modelo en 180 de mayoreo tengo en vino en palo de rosa en lila blanco pastel en chico, mediano y grande en 180 de este de tirante chico, mediano y grande en 180 de mayoreo esto si de fiesta te aumenta 20 pesos y sale en color cielo palo de rosa lila y pastel y este es otro modelo de lentejuela liso con la falda en chico, mediano y grande en 185 de mayoreo y la talla extra que te abarca como para 12 años máximo en 220 precio de mayoreo y ya una pieza le aumenta los 20 pesos trabajo en color negro lila pastel rojo o blanco y palo de rosa nada más que ahorita pues ya no tengo en existencia pero trabajo en esos colores muy bien y este del encaje ya habíamos visto allá en la entrada es este que le había comentado chico, mediano y grande en 190 precio de mayoreo y el extra 210 y sale en color rojo en azul rey vino palo de rosa y lila y este es otro modelo este si lo trabajo en varios colores este si no me entra como pedidos para escuelas o así porque eso no lo hace el proveedor y este viene chico mediano y grande hay color en palo de rosa jade rey rojo coral menta vino mostaza y pastel y pastel esto si tengo en existencia y hasta agotar en existencia color y talla que precio nos dijiste perdón 180 de mayoreo y aquí está otro modelo que es esta trae los tirantes con brillitos chico mediano y grande y extra en 190 de mayoreo igual sale varios colores en rey en vino en pastel en lila blanco palo de rosa que son estos que viene combinado así estos bordados están bordados en palo de rosa en lila pastel cielo chico mediano y grande en 200 de mayoreo y una pieza te aumenta 10 pesos este estilo trabajo en talla 4 6 y 8 en 175 de mayoreo igual sale varios colores aquí tengo en gris en rey en fuchsia en rojo hueso y blanco y blanco que se me alcanzan a ver aquí aquí está otro modelito que este trae la manguita parecido al que mostré igual talla 4 6 y 8 en color negro con dorado diríamos fuchsia blanco rojo rey o color hueso en cuanto en 175 de mayoreo y este era el modelo que habíamos visto en la entrada chico mediano y grande que está en pastel lila y palo de rosa 180 de mayoreo la chica mediana y grande y el extra en 210 y era este modelo que había dicho que para clausura o así lo estoy trabajando en sobrepedido en color que le había mencionado al principio que es chico mediano y grande en 210 de mayoreo o aquí está otro modelito que igual abarca talla 4, 6 y 8 igual trabajo en varios colores pastel coral rey vino palo de rosa en rojo en color mostaza muy bien está en 180 de mayoreo aquí está otro modelo que la tengo en 180 de mayoreo sería talla 4, 6 y 8 en 180 de mayoreo en color hueso lila cielo palo de rosa en rey rojo y vino la falda la falda viene plisadita y aquí tenemos otro modelo que trae aplicación que viene chico mediano y grande en 190 de mayoreo talla extra que sería la 12 en 210 palo de rosa pastel sale en color lila cielo cielo y este era el que habíamos visto en la entrada en palo de rosa el que le decía chico mediano y grande igual sobre pedido de los colores que había mencionado en 180 de mayoreo que trae caracol y es liso la falda trae flores abajo en chico mediano y grande en 180 extra 200 igual trabajo varios colores en pastel vino marino color hueso en rey ese sería el vino en palo de rosa y este en rojo también lo trabajo que igual lo estoy trabajando sobre pedido en la escuela que es chico mediano y grande en 180 de mayoreo extra en 200 este es otro modelo de lentejuela pero es cola de pato de atrás viene largo y en frente corto y trae lentejuela en chico mediano y grande en 200 y talla extra en 220 la trabajo en color palo de rosa pastel vino verde lila aquí aquí está otro modelo que es de organza igual trae esta las flores abajo en talla chica mediana y grande en 180 de mayoreo y extra en 200 igual trabajo varios colores en blanco en blanco en palo de rosa en rojo hueso lila pastel y palo de rosa que sería este o se trabaja en menta en azul cielo o este o este es otro modelito de plisadito este trae manguito en chico mediano y grande en 180 de mayoreo igual me llega varios colores en hueso en palo de rosa lila pastel y blanco o aquí está otro modelo en chico mediano y grande en 180 de mayoreo igual tengo varios colores en vino pastel rojo lila rey mostaza en fuchsia que son los colores que trabajo chico mediano y grande en 180 de mayoreo y ya una pieza le aumenta los 20 pesos y de aquí está otro modelo que es de tirantito y del lado trae como brillito en chico mediano y grande en 175 de mayoreo y sale estos cuatro tonos en pastel palo de rosa lila lila y cielo y aquí tengo otro modelo floreado de arriba y la falda lisa en chico mediano y grande en 180 precio de mayoreo extra 200 trabajo en color melón verde cemento hueso hueso palo de rosa y aquí hay en azul cielo en lila en menta pastel son esos colores son esos colores que trabajo en esa aquí tengo otro modelo que es brillito y arriba es con caracol este igual si lo manejamos como para clausura de escuela y viene en tallas chico mediano y grande en 180 de mayoreo extra 200 y sale estos colores que es melón menta palo cielo pastel vino rojo blanco y verde esmeralda que es este 180 precio de mayoreo y el extra en 200 muy bien aquí está otro modelo de lentejuela la falda es brillosa chico mediano y grande en 180 extra en 200 rojo cielo pastel y en verde esmeralda también la trabajo otro modelito este trae así de la en este brazo es de 3 cuarto y este trae así tirantito con el detallito de las florecitas y viene talla 4 6 y 8 en 180 de mayoreo y aquí ya empezamos a tallas de bebé que es 1 2 y 3 tengo estos colores en 145 de mayoreo y aquí tengo otro de bebé en 2 y 4 y 6 en 140 de mayoreo en lila palo de rosa y en pastel aquí tengo otro modelo en cola de pato de 2 4 y 6 en rojo en 170 de mayoreo rojo palo de rosa trae estos detallitos del collar en lila en pastel es de bebé también 2, 4 y 6 trae petalitos y trae las manguitas así 2, 4 y 6 en 170 de mayoreo una pieza te aumenta a 20 pesos en pastel lila rojo y palo de rosa son 4 colores que la trabajamos y de este de lentejuela también la trabajo en tallas 2 y 4 que está en 160 de mayoreo la trabajo varios colores en pastel palo cielo de varios colores sí y aquí está otro modelito el de manga 2 y 4 160 de mayoreo igual sale varios colores aquí tengo cielo rojo lila palo de rosa blanco y en verde esmeralda también sale y así tengo en conjuntos de falda y con playerita viene chico mediano y grande en 180 de mayoreo y a una pieza le aumenta 20 pesos y ya termino con los de bebé y empieza otra parte de vestido de fiesta en chico mediano y grande este chico mediano y grande en 180 de mayoreo extra 220 y igual sale en color morado hueso rojo vino marino o palo de rosa muy bien y aquí está otro modelito de cola de pato trae chinitos en talla chica mediana y grande en 200 y extra 220 igual trabajo varios colores en vino palo de rosa pastel sale blanco y color lila y este de manga de 3 cuarto chico mediano y grande en 195 extra 215 igual trabajo varios colores en rojo cielo palo de rosa lila rey vino blanco o hueso muy bien y este es otro modelo de cenefa en chico mediano y grande está en 210 igual trabajo en color lila blanco rojo cielo y rey que son los colores que trabajamos y aquí está de torera en chico mediano y grande en 200 y extra 220 salen en color rojo palo de rosa cielo pastel y color hueso y este modelo es otro de manguita chico mediano y grande en 200 extra 220 igual trabajo en color hueso lila palo palo de rosa y cielo y estos modelos este está en 200 de mayoreo y extra 220 y este empezando aquí son tallas extra que está en 200 de mayoreo y tengo estos colores pastel rojo sale lila palo de rosa blanco hueso etc de varios colores y al igual que este igual son tallas extra en 200 de mayoreo igual sale varios colores y los de aquí igual últimas piezas de tallas extra en 200 o así en tallas extra que serían para 10 años o 12 depende el tamaño de las niñas tengo varios colores este en cola de pato 220 este está ya extra si extra hasta que dará para 10 o 11 años depende ya de la estatura pero máximo para 12 este es otro modelito de tirante con lentejuela chico mediano y grande en 180 de mayoreo extra 210 trabajo en color blanco pastel mostaza lila en cielo melón y este son tallas extra de lentejuela pastel en mostaza que es el que se ve aquí o sale color palo de rosa verde esmeralda rojo melón y este es otro de lentejuela liso también está ya extra en 200 de mayoreo en negro en palo en dila trabajo de muchos colores de esa y esta es de torera igual es talla extra en 220 de mayoreo y a una pieza te aumentan los 20 pesos y este es otro modelo de torera igual en talla extra en 210 de mayoreo y este igual es talla extra del modelo igual sale varios colores es de 3 cuartos de manga y este es otro modelito en chico mediano y grande en 195 de mayoreo extra en 210 sale en pastel en cielo en palo de rosa lila hueso y blanco muy bien esta es la aplicación que le había mostrado de la de anterior las tallas esos son tallas extra para primaria su precio 210 de mayoreo tengo el trabajo así de tirante así trae resorte atrás en chico mediano y grande en 190 extra 200 y ya serían los modelos que tengo disponibles o algunos colores si no tenemos disponible pero si es pedido hacemos pedido para escuela bueno recuerden que son fabricantes así que todo lo que manejan es nacional en todas las tallas modelos ideales para graduaciones clausuras para ocasiones especiales tienen precios económicos para negocio diario llegan modelitos nuevos así que los invitamos que los visiten hasta aquí dejamos el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudarían bastante nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.